vicente cómo estás maravilloso perfecto increíble sin palabras primero buenos días muy bien muy bien y contento muy bien y contento ya no nadie cuestiona japón bueno aquí tampoco lo hemos cuestionado muchísimo hay algunos prepos hay algunos que son prepos que les gusta por ejemplo gerardo que nos ha venido hoy pues es muy de ponte y nuestro amigo sevilla también es amigo de ponte también de ponte yo ya lo he dicho muchas veces ni soy antipón ni soy prepón yo aquí vengo y comento lo que veo que viste en dos palabras en dos palabras como titular como titular pues de lo mismo que la semana pasada hay que ser más intenso y luego ha sido más si no bueno me imagino que si habéis visto habéis oído la rueda de prensa de de Dani y yo creo que es la mejor rueda de prensa de todas las que ha hecho desde que están en el deportivo porque porque explica lo que es explica muy bien lo que es y lo que le está pasando que ha jugado muy bien y no ha ganado partidos y ahora el equipo es mucho más intenso gana los vuelos el uno contra uno todo eso y eso le hace aunque el partido no sea tan vistoso pero hace que el partido se gane y luego que no tengamos fallos ayer tienen un fallo los del huesca pulido este tiene un fallo en un despeje y le hacen un gol y pierde el partido esos goles entran por por fallos que tenemos muy garrafales y en esta división esos fallos no se pueden tener cuando tienes un fallo te castiga mucho fallos solamente hubo uno pero ya fue con el 2-0 sí exacto solo uno por eso y se metieron en 10 minutos que quedaban 5 y el alargue se metieron en el partido y nos hicieron sufrir muchísimo en 10 minutos que luego también por lo que pasa el balón siempre estaba en aquella parte y los que estábamos en esta decíamos el valor no sale de ahí y sufrimos bastante sufrimos bastante pero bueno te fuiste del campo aguantaste sí sí aguanto siempre yo lo que pasa es que donde estoy ubicado sentado que estoy en el centro del campo lo veo perfecto los segundos tiempos siempre me voy bajo del marcador a siempre 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 hay veces que no me dejan me tiran de ahí me dicen aquí no puede estar y me tiran de allí me está diciendo bajo del marcador de la rampa sí pero me está diciendo por tanto y no me lo cuentes todavía que estuviste en el mejor sitio para ver el gol de quintana exacto pero exacto ahora hablamos me parece la ubicación de la primera línea ahí lo dejamos muy bien sensaciones de ayer sensaciones pues bueno lo que venimos comentando que igual no hacía falta un fútbol tanto de toque y un fútbol más directo y así se ganan los partidos al final muchos somos resultadistas yo también también yo soy resultadista así al final el fútbol hay que ganar partidos entonces bueno el pase de timor una locura y había que hacer un fútbol directo y se ganó bien por ciento viste si alberto llegó a tiempo 40 minutos antes estábamos allí los cuatro los cuatro mi hija cordones y yo luego llegó mi yerno sale de trabajar a los ocho porque yo hay cinco y diez estaba ya llegó gente con el partido empezado claro está trabajando buenos días buenos días buenas tardes buenas noches cuatro mil doscientos está bien la entrada muy bien teníamos la duda de que yo dije cuatro mil bastantes cosas no me digas sí bueno sabías que iba a marcar quintana aquí vamos a ganar 2-1 la porra al hacerte también correcto recuerdas lo que a sevilla por si acaso no no y emilio también hombre milio rico bueno acertamos los dos buenos días buenos días yo bueno yo estábamos hablando con rafa y con emilio o sea yo soy como ha dicho todo yo soy resultadista lo dijo y lo digo otro resultadista pero yo ya lo estoy diciendo varias desde que ha empezado la temporada yo si no juegan bien y ganan me voy del campo satisfecho pero es que ayer en el momento fue una cosa de primera división jugada para que veamos que también tenemos jugadores muy buenos o sea que hay un equipazo para no un equipazo jugadores individuales y en momentos puntuales muy bueno porque las dos jugadas que de los dos goles si las trasladas a un partido de los de primera bueno bueno sea el pase que le pega david primor a chapela bueno eso sí un parte buenísimo pero es que luego el control en carrera de chapela y ahí estamos y la orientación del balón control orientado en carrera eso ella eso ya debe ser un buen muy buen delantero o centrocampista y por lo demás nada muy bien la gente animando gente saludando y una maravilla porque cuando todo va la previa también bien la previa bien y los alrededores del estadio saludo a un amigo que conoces tú tal comí muy bien o sea que es que cuando todo sale rodado vamos a saludar los saludos para javier vidal y para su hijo pablo exactamente yo me estoy cortando un poco con los saludos hombre no por favor tiene miedo a sevilla de la época del pocito alonso ha dicho usted antes muy chulo buenas cervezas nos pegábamos y cada uno ganaba los partidos ya estábamos ya estábamos ya se había reconvertido en delantero sevilla vale vale el josé fernando soriano dice que no quiere lanzar preguntas así que no que él no hoy no va a lanzar preguntas que me m m pero m no ha venido porque dice que un abrazo a los tres tulvianos ya a mí también muchas gracias hoy no pregunto porque m m me va a enviar las vacas de la fama a los cerros de úbeda bien pero sobre todo dice vuelve milio rico hombre pensaba que se había casado jose fernando lo suyo ya sabes sinonía tradicional y fantástica buena muy buena gente mucho tiempo y un gran seguidor del deportivo también decirle a jose que no que sigo así de todo igual en cualquier caso mientras busco aquí me hablan también de tony abad de aquí de tal sí y israel israel dice también le llama máquina emilio rico máquina bueno impresionante dice que cuando se pone a cada jugador en su sitio es otra película no y dice también que aunque no es de pons su confianza ha pasado del 0,2 al 39 por ciento la suya la de él mismo de israel dice mi confianza ha pasado del 0,2 al 39 por ciento es un salto notable la gente pues eso al final la suya también yo al final el la idea yo tengo una idea clara de lo que el deportivo como tenía que jugar y creo que lo hemos supuesto lo ha puesto desde el principio de lo dicho vicente ahora mismo también de temporada creo que las cosas cuanto más orden y más sentido común le pongas pues creo que hay más posibilidades de que obtener este caso un mejor resultado y creo que estas últimas semanas después del partido de la nada pues se está centrando en este caso creo que el entrado se está centrando principalmente en ser práctico más práctico así volver un poco a los inicios de temporada e incluso retroceder a temporada atrás en el que el deportivo competía muy bien y al final creo que ha sido en ese aspecto creo que ha sido inteligente rectificar a tiempo eso no quita hay que evidentemente evidentemente van a haber muchos partidos que se puedan perder se pueden empatar se puedan ganar o se puedan ganar pero el equipo compite de otra manera no genera tantas facilidades como generaba a la hora de de recibir goles no hay pérdidas por dentro que es súper importante en segunda división en no generar pérdidas por dentro porque ahí sí que te pillan en transiciones y con los espacios mucho más más abiertos y creo que siendo más práctico el deportivo está más cómodo y cuesta mucho mucho más que nos metan y es más sólido el equipo es más sólido sevilla le dice rubia acertaste sevilla el partido fue parecido del albacete dice así una copia incluso dice vamos mejorando a cuenta gotas el equipo va a jugar mucho mejor tiene plantilla para eso sois los mejores tertulianos de la comunidad valenciana vamos subiendo bueno ahí vamos no usted como entendido un saludo a gregorio si estuve tomando un café antes con la misma mesa ayer si en el se puede decir en el córner pero nos coincidimos la previa del partido miguel pues eso yo yo le noté eufórico ayer no sé si estaba más eufórico usted que ponz tengo mis dudas porque cuando acabó el partido hablé con él luego habló con él ahora me lo explica pero el post se volvió hacia el graderío agitó los brazos chilló hombre que estaba más fuera que dentro no sabemos si sí o si no pero muy cuestionado en cualquier caso por supuesto y ahora es el rey claro miguel yo esto lo estaba comentando ahora mismo con creo que con toni con con alberto es que a ver es que son situaciones complicadas que lo que llevaban la dinámica que estaba llevando el equipo y evidentemente pues el partido de albacete sí que es verdad que bueno pues se ha dado un aire de yo creo que de tranquilidad o de confianza que que bueno pues evidentemente sacar dos partidos ganados consecutivos te hace revitalizar muchísimo de 12 y claro es claro termina el partido y evidentemente el todo el todo todo lo que lleva dentro estas semanas atrás porque evidentemente tanto él todos los jugadores no pero especialmente a lo mejor el nacho que ha sido por eso por ejemplo pues han sido cuestionados pues hombre eso es una liberación que ellos porque lo decía ellos al fin y al cabo entrenan dos horas al día bueno dani puede estar todo el día trabajando estudiando tal pero los futbolistas se van a su casa y te quiero decir la cabeza da muchas vueltas en el caso de por ejemplo de nacho no y es complicado no entonces liberarte en ese aspecto y bueno y dan dos sensaciones buenas porque la verdad estoy de acuerdo yo le voy a dar mira yo en este caso ya sí que verdad que emilio desde un principio me decía rafa hay que ser más práctico yo y yo no no es que discutir hay que ser más esteve sí que verdad que no no que a ver no tanto tampoco yo a ver pero sí que es verdad que yo creo que se ha dado cuenta se ha dado cuenta como ha dicho emilio que bueno pues evidentemente aunque hay veces que es la primera parte sobre todo hubo varias jugadas que empezamos a jugar desde el principio desde abajo que claro si es que hay veces que hay hay mucho riesgo me entiendes y bueno y claro y evidentemente yo me imagino que nacho no estaría en condiciones o a lo mejor también quiso poner a porque él estamos viendo que está intentando confiar con los guiones centrales no no a mí martos bueno y menudo balón le sacó el portero también a mí iban martos me gusta no es un jugador que me gusta pero lo que te decía a mí el que que todos él también luego en la rueda de prensa también lo comentó bueno ya explicó por qué muchos jugadores no estaban empezando o no estaban jugando él explicó que bueno pues es su explicación hay que respetarla no porque eran jugadores que no estaban estaban acostumbrados a jugar en segunda división y poco a poco se están los está empezando a meter y es verdad aún hay ya cada vez lo estamos viendo más minutos no entonces había jugado 44 minutos hasta allá pero bueno me refiero que él pero le veo un jugador a lo comentamos bueno vamos a comparar con panicelli no vamos a darle tiempo también un poco sí que verdad que bueno no hemos visto aún nada hizo una jugada muy buena por allí por la banda y tal salió con ganas salió a presionar salió pero bueno queda mucha liga lo importante de miguel que hemos ganado estos dos partidos hemos respirado y bueno y hay que exigirle al equipo a quien al equipo a intentar o sea ganar el domingo hay que ganar y miranda exigirle exigirle de que se puede de que no no nos conformemos con con estos dos partidos que se ha podido ganar estos dos partidos ganar dos partidos seguidos en esta competición es muy complicado y vamos a exigirle desde aquí a que vayan a ganar a miranda que ellos pueden que pues se puede ganar perfectamente ahora voy a anduba ahora voy voy a anduba francisco tomás para mí leónico pensáis que cuando ponzo ha decidido poner a los jugadores en sus posiciones reales el equipo ha empezado a funcionar o pensáis que esto va por rachas y ahora toca ganar haciendo lo mismo que se hacía antes creo que evidentemente no se trata de una racha buena no es porque al final tú has movido determinadas fichas en las que el equipo lo que haces es que no probablemente lo equilibrar mucho mejor y evidentemente a partir de que tú encuentras solidez sobre todo defensiva es la clave claro al final el equipo mejora entonces creo bueno creo no estoy seguro que lo que funciona bien evidentemente el entrenador en este caso no lo va a tocar siempre que el equipo funcione bien el equipo creo que ahora está mucho más cómodo sobre todo jugando en el fútbol no hay no hay tanta ida y vuelta hablo de estos dos últimos partidos sobre todo y creo que eso los jugadores lo agradecen cuando el equipo funciona bien él funciona bien en este caso el entrador creo que va a tocar mientras que le vaya bien va a tocar muy poquitos movimientos porque lo que funciona bien no se toca porque pardo dice el equipo de ayer más dubits debe ser el equipo titular y los demás para cambios y alguna rotación se ha demostrado que este equipo es el más sólido tal vez no es el más brillante pero sí es el que mejor resultados puede sacar dice joaquín pago en lo que estuvimos hablando lo hablamos con vicente el otro día al final cuando tú el centro del campo mira miguel aquí creo que lo hemos hablado también muchas veces el doble pivote de timor con sergio ortuño es verdad que camarada se tiene una calidad espectacular y es verdad es un jugador que lo ves en el campo y al que le gusta el fútbol dices porque tiene más balón tiene más balón sergio tiene menor balón porque siempre del primer toque da el balón da el balón y sergio pues este y camarada es un jugador que que caracolea que recoge que que dribla que recorta y entonces es otra manera de jugar no tiene que ver uno con el otro lo que pasa es que es eso él yo creo que para lo que el deportivo tiene que jugar o quiere jugar creo que genera es mucho más mucho más positivo positivo para nosotros el timor sergio ortuño al doble pivote mucho más es resultadista pero es que los dos ahí uno genera el equilibrio como estimó y otro el fútbol como el sergio ortuño pero empezó muy mal de un fallo otro y está en un fallo otro y cuando le daba le daba mordida pero mira luego tico fue el paso de la temporada pero fue de los mejores del partido ahora analizamos lo hemos comentado ya que no es repetitivo pero vamos si el año pasado fueron prácticamente titulares indiscutibles indiscutibles en esa posición es lo que ha hecho lo que ha intentado decir emilio que él es un entrenador lo que va bien no se funciona no se toca y timor y sergio claro estamos buscándole la manera de que juegue camarada es lo que ha hecho camarada es que tiene ahora no está para jugar no hay la diferencia con los otros dos es que camarada aparte de ser muy bueno tiene más al tener el balón es más complicado que no se me da la sensación que más complicado quitarle el balón un chaval que juega es espectacular pero yo haciendo un comentario sobre el ayer yo me quiero felicitarlo es particularmente a nacho a nacho quintana porque es que claro yo también he sido de los que ha dicho aquí o fuera de aquí claro que un delantero que lleva 14 gol 14 partidos y no mete un gol pues tiene que jugar como sacó ayer a una y darle más minutos y metiendo otras alternativas pero claro también hemos dicho y lo sabemos que ese chico el trabajo que hace aunque no sea goleador que más faltas comete y el que más falta recibe es tremendo pues a eso lo merecía nos llevamos todos yo creo que todo está de un alegrón tremendo porque fuera él la ovación que se llevó cuando cuando fue cuando salió cuando lo cambiaron y bueno con chapela no el segundo gol ya sabemos lo que es chapela ahora los dos goles ahora citó expresa durante los dos goles como timor como timor desde luego no pase tan tan extraordinario frank navarro dice si recordamos el inicio de la temporada pasada se lo comparamos también con esta un poquito se tuvo una mala racha donde el equipo quería jugar de una forma vistosa pero poco competitiva y tanto fernando entonces como ahora dani cambiaron radicalmente el guión con este ya no se intentó más en toda la temporada pero creéis que ponzo puede reiniciar o puede va a renunciar a esto o puede volver al juego más vistoso os ha visto obligado por la situación y en cuando tenga algo de margen va a volver a intentar utilizar esa famosa expresión que tanto le gusta al milio rico bizante eso del toma y daca que ha estado abandonando abanderando hasta hace una semana no yo estoy convencido que el toma y daca para el deportivo lo dije el martes pasado el toma de la que independientemente a lo que quiera jugar en este caso el entrenador el tema de acá al deportivo no le beneficia en eso estoy completamente convencido ahora bien habrán determinados partidos que evidentemente moverá determinados jugadores o moverá determinados sistemas de juego porque el otro equipo también es verdad que le planteará cosas a otros equipos le plantearán cosas distintas pero yo estoy o creo estar convencido de que la idea del deportivo tiene que ser exactamente la misma a lo que viene jugando y no por el resultado en realidad de que hemos ganado aunque en casa no lo mismo que fuera emilio el deporte del amigo está con 13 puntos como local y sólo ha sumado 5 como visitante es el tercer peor visitante de la liga ya en este momento a la espera de la victoria de miranda a la que apuntaba ahora sí no sé miguel creo que sobre la base ya te digo de las primeras jornadas que el equipo estaba un poco más sólido centrándonos en los dos últimos partidos que hemos ganado y lo que es el bloque del año pasado creo que a partir de ahí bajo mi punto de vista ponza lo que tendría que hacer es perfeccionar lo que se está haciendo y perfeccionarlo porque hay determinadas cosas que bajo mi punto de vista aún no se terminan a nivel táctico de hacer bien del todo con respecto a lo que hemos jugado es decir el fútbol directo segunda jugada yo sobre eso sobre lo que estamos hablando de fútbol directo de ganar segunda jugada aún perfeccionaría determinadas cosas como son cargar desde las bandas mucho más centros laterales adentro dentro dentro de lo que es el área acumular jugadas dentro del área yo sobre lo que tenemos ahora a partir de ahí intenta intenta perfeccionarlo pero evidentemente nunca al tome y de acá que hemos hablado porque eso es nuestro descenso de miguel yo yo con todo el tome y de acá es nuestro descenso si el ida y vuelta el ida y vuelta ahí creo que ahí sufríamos porque nos falta ojo ese fútbol a mí también me gusta pero tú tienes que ser consciente también de los jugadores que tienes a mí el fútbol vistoso lo que estamos hablando yo el año pasado me bajaba a ver al elche por ejemplo muchos partidos y es verdad que la afición del elche al entrenador lo ponía si lo ponía fino pero claro yo sin ser aficionado sin ser aficionado del elche me lo pasaba me lo pasaba genial porque decía hostia que fútbol atacar 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 te contra te contra golpeaban y decías hostia que espectáculo ahora bien yo soy del deportivo y lo que quiero es que gane resultadismo puro que decía tony bueno bueno salud garcía romero tony abad la noche del día en el deportivo tony abad era espectacular y hoy ni se le ha visto algo bueno es estar jugando en el deportivo si son distintos momentos también distintos jugadores de lo que hablamos en la previa al final ya no estaba sergio al sergio no está allí y con sergio hacía muy muy buenas migas entonces bueno todo influye hay jugadores que te hacen mejores como dijimos según el equipo se juegue con que futbolistas etcétera diego gonzález que no te le pones aunque luego lo cambiaron y a tony también a los dos abad ya diego bueno diego gonzález buen futbolista no hizo mal partido tampoco quiero decir pero abad abad es que bueno lo que comenté el otro día y lo que acaba de decir este tony no está sergio al lado y tony baja mucho sí que verdad que qué bueno es un jugador que bueno que entra muy bien por la banda es rápido y y no deja de ser muy buen futbolista no pero sí que verdad que no yo creo que jugar en otro equipo tony no sé también muy bien que me está siendo muy bueno pero también es verdad como le doy la razón a tonigros lo dijo también creo que lo mejora mucho el tener la tranquilidad que tiene arriba con con víctor no yo creo que hacen una dupla muy buena muy buena muy buena porque los dos atacan los dos defienden los dos corren y y creo que yo creo que el zaragoza ha cometido un error la huesca y el huesca no el zaragoza con con gámez no no yo creo yo creo bajo mi punto de vista yo creo además a dejar escapar sí sí la deja de la gente allí a gámez lo que ya está calero y el van ya ya bueno con futbolista también es buen futbolista por supuesto pero exactamente pero te voy a decir que la gente de zaragoza quería mucho a frank porque era entre otras cosas era el capitán uno de los capitanes cual capitán y era muy buen futbolista entonces yo creo que ahí hemos salido ganando porque bueno ahí darle en la enhorabuena a las personas que ficharon y estuvieron atentos a frank porque evidentemente es un futbolista muy 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 bueno y a un 10 a la dirección deportiva un 50 en ese futbolista sí por supuesto hay que decir todas las cosas como son hay que estar atentos al momento del mercado que está algo suelto por pillarlo y referente a tony vamos bien yo había oído comentarios de que vamos recibimiento no iba a ser muy bueno tal cosa que a mí no me gustaba nada yo cuando salieron en la segunda parte porque es donde estamos nosotros él se colocó delante de nosotros y la zona donde estoy yo toda esa parte de esas dos o tres letras de grada fue un aplauso un ánimo él correspondió al aplauso muy bien una cosa que es como tiene que demostrar como debe demostrar siempre la decisión de somos deportistas y eso un 10 para las personas que 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 animaron a tony porque claro no nos ha dado dos años maravillosos y ahora está en otro equipo pues bueno pues ya está también es verdad que se le felicitó y ya está chimpún ya no había que ahora ya dios bueno según lo comentando para mí hemos ganado mucho en la banda derecha o sea víctor y frank son de los mejores que hemos fichado y eso sí que nos tocaría mucho menos a ver don vicente a ver vamos al 1-0 espera antes de nada voy a saludar a una persona no 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 pero aquí hay problema ya atención aquí hay problemas lo dejo así es ya vale 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 al alberto no 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 y eso es posible me dijo que antes de decir el nombre que te preguntara a ti a mí sí ya estamos ya te preguntarán estamos que es una persona que tiene abono de casi todos los deportes que si sabías quién era no juanjer juan josé germarco su nombre completo es juan josé germarco un saludo para él porque llevaba el pin el deportivo y el de lenda prestigio bueno y es de natural de la provincia de huesca natural de huesca pero dijo en todo momento antes del partido que él quería que ganara el deportivo por supuesto aunque sea ostense de nacimiento bueno pues estuve hablando con él y me le dije que iba a saludarlo desde aquí me dijo sí salúdame pero primero pregúntale a miguel antes de dar el nombre que tengo abono de todo de balón mano de esto y 42 años lleva en el entonces lo saludo a él y a todos los de la peña del balcón que ahora son la peña del balcón peña del balcón yo me dijeron las peñas peña del balcón por cierto el otro día emilio en la previa de intercomarcal estuvimos saludando a los miembros de la peña me gusta mucho el nombre de la peña peña pepico amat donde está también el ángel amat hijo del gran josé amat verdán y me hablan también del nacimiento de la peña me encanta que haya una peña pepico amat emilio estoy de acuerdo con las peñas con cualquier nombre de la peña de quesa del deportivo a mí me parece bien una vez sí que verdad que saqué el tema del nombre del campo de fútbol que con todo el respeto y lo digo de verdad a pepico amat pero creo que un campo municipal como el del eldense y creo que es un campo que el nombre se escucha en toda españa ya te digo con todo el respeto a en este caso a pepico amat pero creo que se debe aprovechar el nombre del estadio intentando publicitar luego es decir lo más relevante que tenemos en elda por ejemplo el zapato el calzado porque si miguel porque te pones a escuchar la radio en la cadena ser cadena cope el marca madrid el marca en coruña es decir y al final cuando tú hablas hablas estadio pepico amat vale para el 99 por ciento de la centena para bien si tú hablas del deportivo y hablas estadio el de la ciudad del zapato es una publicidad que en realidad es gratuita y que coño y que estamos favoreciendo a lo que es la ciudad el pueblo estoy en parte de acuerdo con usted yo en parte no porque 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 el nombre de pepico amat va mucho más allá de lo futbolístico es el icono del deporte de esta ciudad sin duda yo soy un gran defensor del ico entonces el pepico es muy delda y mucha gente se sorprende incluso mucha gente le ha nombrado pepito en vez de pepico sí porque ico es muy delda y yo creo que engancha y enganza perfectamente con la cultura local y con el ico el vencido ponemos un monumento en la puerta de la entrada del estadio bien deberíamos de tenerlo un efigio del gran josé amat cerdán y contarle a las nuevas generaciones quién fue josé amat cerdán porque no fue no solamente fue un portero de fútbol que jugó en el español fue mucho más allá que eso es el mejor deportista de la historia de esta ciudad una publicidad de el zapato que se ve perfectamente en el estadio que lo los estadios se llaman de dos no distintas alargándolo aquí se puede llamar perfectamente estadio pepico amat es la ciudad de la velocidad del calzado no hay ningún problema ninguno no me disgusta es un híbrido es un híbrido rico vicente es un híbrido entre su idea bien vicente bien como se nombre el estadio así lo tenemos de alcalde dentro de poco emilio lista si estaría en una lista política en una lista política en una lista de un político no 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 toni no 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 tampoco tampoco el presidente de eeuu tiene 80 años tiene cara de político para llevar el botijo del de agua en un campo de fútbol sí ahí me apuntaría si además el agua pero ya en el botijo en el campo de fútbol luego si se ha dicho siempre se ha dicho siempre el botijo del botijo eso me apuntaba ahí me apuntaba pero para político no para político no 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 ni concejal de deporte siquiera no 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 nada 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 no 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 posible vicente no 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 pues yo cortando el tema es perdón cortando el tema es referente a la persona que ha nombrado vicente es que yo también estuvo lado pero claro a mí no me dijo saludame a los ojos es el marco muchas veces con él tenemos afines deportivos comunes también y el otro día estaba viendo los veteranos y estuvimos un ratito charlando y claro dice que aquí se habla muy bien que no se falta el respeto o sea todo lo que lo bueno que produce esto porque claro también te puedes producir animal versión hay gente que a lo mejor no es una persona excepcional es un encanto yo le tengo mucho cariño porque a juanjerro a mi hijo le ha cogido muchísimo cariño y te quiero decir también el ejemplo de superación que es que es que es que un saludo grande porque es yo lo quiero mucho lo aprecio mucho es un fenómeno ahora ya porque estamos ya somos más pero ese chico ese señor tenía un zapatazo impresionante como lanzaba las faltas verdad eso tiene un cañonazo con la pierna derecha extraordinario una cosa le recuerdo en el campeonato de la sagrada familia en el autosport en otros equipos tremendo yo tenía un chute extraordinario pateaba impresionante un saludo juan ahora voy a conocer el de los dueños de los saludos permíteme a mí que solamente es usted usted concede un saludo quiero a quien a josé antonio pérez carpena que está en el hospital y bueno y que ayer hablé con él y bueno ha tenido un problema y que se recupere lo antes posible pepito y bueno pepito pérez carpena tuvimos un pequeño encontronazo él y yo y llevamos tiempo sin hablar pero bueno lo primero es lo primero y quiero que desearle que salga lo antes posible por supuesto un abrazo muy grande para josé antonio pérez carpena un gran seguidor del club deportivo antes que vicente me ha traído un montón de estadística como le gusta a usted era para acotejarla con este hombre pero como usted es el nuevo propietario del big data con la mascota la mascota de maravillosa la mascota ya no he visto todavía una foto suya con la mascota me preocupa viento en popa me preocupa lo de la mascota me preocupa a ver vamos a ver tony y aún así que aún así tenemos cuatro puntos menos que han pasado a estas alturas que le parece bueno estamos con 18 pasado a estas alturas la 22 bueno el año pasado era un mundo y ahora este es otro es cierto emilio que el año pasado con este estuvimos tres rachas tres victorias consecutivas jornada 13 14 15 dos victorias seguidas 23 24 dos victorias seguidas 28 29 esta es la primera racha de dos victorias seguidas con ponce sabes qué pasa miguel que es que es verdad es decir cuando al final es que no es fácil de ganar dos partidos seguidos y tres menos cuando hablamos de resultados y cuando hablamos de nos miramos un poco la vista atrás es que el año pasado cuando al final tú quieres una persona la quieres por algo y es que el año pasado se hicieron muchas cosas bien y el muchas sí tienes el claro ejemplo de que a estas alturas de la temporada llamó cuatro puntos más se hicieron muchísimas cosas bien ahora bien ahora estamos en el se había marcado un gol más perdón que te corte emilio se marcó un gol más estas alturas y se habían encajado dos menos pero te voy a dar un dato que me parece relevante que ahora comentamos y es verdad y lo que era a ver lo que transmitía el equipo era era todo muy cercano a sobre todo con la afición y ahora no que ahora no diferente ahora es diferente es diferente diferente se transmitía se transmitía se transmitía al menos bajo mi punto de vista se transmitía el equipo transmitía mucho mucho sacrificio mucho mucha humildad ahora yo al menos lo transmito o sea lo que recibo lo recibo de otra forma ojalá miguel ojalá el equipo vuelva a conectar otra vez con la afición porque significará éxito para el deportivo entonces es lo que estamos hablando es decir el año pasado se hicieron muchísimas cosas bien ojalá este año salga igual o mejor lo digo de verdad porque significará bien para el deldense vamos a ver vamos a ver ojalá de momento estamos el momento y ya con esto termino si seguimos a tres puntos del descenso o sea que tiene que ganar en miranda que hay que ganar en miranda por cierto rafael está este año estas alturas deportivo año pasado llevaba 30 amarillas se lleva 40 4 rojas este año pasado ninguna si es más intenso por sacarle más tarjetas o menos no tiene nada que ver el árbitro de año ya no le gustó tampoco manuel ángel malísimo como malísimo manuel ángel pérez 35 años madrileño debutante y no le gustó ayer tenía yo la sangre me subía la cabeza posible tres faltas precisamente a nacho quintana tres agarrones clarísimos que no los pito pero bueno independientemente de eso no quiero la misma jugada no se la pito a nacho se la pito de ellos igual y hay una cosa que a mí me preocupaba por lo que estamos hablando que era que era el tema también del público o sea de la afición que no que no había un ambiente como el año pasado y ayer para mí volvió a ser el estadio que yo conocía el año pasado hubo hubo un ambiente muy bueno la gente apretó en general se oía mucho nosotros aquí también en tribuna y yo creo que es esa comunidad la que tenemos que seguir yo 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 ayer ese ambiente no lo esperaba realmente y este hombre está diciendo que lo de general es de locura porque es que nosotros estamos los dos en la g aquí son dos tribuneros son tres tribuna tribuna tres tribuneros en el estadio o sea en el estadio seríamos de en el foro romano seríamos de la plebe que son los que cuando el equipo se ve ya es una cosa general cuando el equipo ve que baja un poco o no apretan como tiene que apretar la gente cuando es uno nosotros es aún a 50 metros 40 lo que sea ese se pone a animar y nos ponemos todos ahí nos levantamos la bufanda cantando el deportivo lo que haga falta y eso yo creo que ellos lo tienen que notar porque el integrador lo dice lo dicen los jugadores o sea eso me permite me permite usted que un día le pidamos a este señor que se ponga a grabarle a ustedes en el discurso del partido para ver mejor no mejor no 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 es simplemente para observar cómo vive el partido ayer me dijo bueno me ha dicho mi señora que me dio por la tele y estaba discutiendo con mirando así saltando y hablando con el detrás estaría hablando con sergio seguramente comentamos muchas cosas le pilló la tele en ese momento mi marido que está haciendo madre mía es una locura es apoyar el apoyo es increíble yo mira que hemos visto muchos años pero lo que estoy viendo este año pasado y este en el estadio de todas formas en cuanto yo no quiero quitarle razón porque siempre se la quito a emilio pero no no pero por lo que por ejemplo ayer cuando terminó el partido yo vi imágenes que a mí me saltaba las lágrimas de emoción entre los jugadores que quiere decir no sé yo yo vi abrazos sinceros entre maca y entre entre mar mateu entre entrando al vestuario yo vi a un equipo unido sí que verdad que eso se ve que eso se ve eso se ve evidentemente cuando está la victoria eso está claro pero yo creo yo creo la unión del vestuario de la marca la unión del vestuario te la debería de marcar sobre todo los momentos malos rafa cuando los momentos malos y la clave del éxito de un vestuario es que cuando los momentos malos tú tienes el vestuario unidos ahí es cuando el equipo te va a sacar pero yo también y si en los momentos malos no estás unido en los momentos buenos también se nota que no estás tan unido y yo ayer noté que verdaderamente lo que se aprecia o tú y mucha gente aprecia apreciáis yo creo que no es así yo vi a un vestuario muy unido yo hablo de las victorias las victorias cosas yo hablo de yo he hablado antes de lo que me transmite el equipo sobre todo sobre todo en la en la comunión equipo afición estoy de acuerdo con la no habla internamente sino de la hinchada del equipo no conozco no conozco lo que es el vestuario por dentro entonces no sé si habrá grupo si no habrá grupo no lo sé evidentemente yo siempre creo que hay que exigirle a los jugadores que grupos ceros o sea porque lo único que genera al final eso es delgaste y minimizar rendimiento pero lo que transmite lo que es fundamental es la comunión equipo afición que el equipo que la afición sobre todo se sienta parte de los valores que transmite el equipo es fundamental es fundamental porque porque lo vamos a llevar le vamos a echar una mano en este caso a los jugadores en cuanto a apoyo en cuanto a dar el último empujón porque porque sí que lo sienten yo veo la general y ese cualquier jugada dudosa y se escucha el fondo general y los fondos por el fondo de los chavales jóvenes en la zona bueno yo me imagino que aquí el partido no pero yo creo que fue chapela o no sé quién fue una vez que se siguió contra nosotros y empezó a decir a la gente claro que la gente no movimos locos en ese momento no es lo mismo alberto un estadio grande que es un estadio tan pequeñito como el que tenemos nosotros que aunque seamos tres mil cuatro mil personas yo creo que es el siente más para el equipo contrario yo he notado mucho aquí en el da mucho la presión del público que yo me acuerdo que en tercero decía que era un público de ópera entre la gente nueva no tiene nada que ver pero ahora si no está yo creo que los equipos contrarios yo creo que vienen con respeto a la afición del deportivo incluso por medio de edad el promedio de edad del espectador que lo hace que lo va a hacer si lo hace no me enfadaré con él a mí me verían me verían grabándome me verían lanzar hasta mi nieto para arriba si hombre a mi nieto de nueve años será posible ya quiere que lo tiene para arriba no por favor se llama martín martín por favor madre mía pobre martín a ver expectativa de gol ayer 1 con 5 el día del alba 1 con 5 en granada 0 9 el día del albacete el albacete se quedó en 0 4 es decir la expectativa de gol del albacete fue cero prácticamente ayer la de huesca 1 3 sí bueno en la de albacete es que el albacete ni jugó prácticamente entonces bueno al final era lo que estábamos comentando de que había que generar mínimo uno y pico y lo hemos hecho entonces han metido dos goles aunque la posición fue 45 55 al final quiere decir que no hace falta tener la posesión para poder ganar un partido ni muchísimo menos prefiero ganar que tener un 80% de posesión contra el albacete se hicieron en disparos 2 de 8 es decir 8 disparos 2 entre los 3 palos sólo los dos goles ciertamente sea lo justo y necesario ayer un poco más sobre todo en la segunda mitad se quedó en 13 disparos a portería 5 entre los tres palos tony sí bueno al final vas dando temas a los partidos van pasando a los partidos va generando un poquito más con la victoria del albacete y bueno al final sí que es cierto que luego a ver los últimos 15 minutos de abitimos tira también un balón muy bonito lo hizo muy bien se perfiló muy bien y la verdad es que pateó también muy bien sí bueno al final es importante quedarnos con el 2-0 pero bueno luego encajamos un gol que ahora comentamos pero fíjate hemos comparado también los duelos aéreos ganados en estos tres últimos partidos fijaros en granada el granada 23 a favor el deportivo sólo 12 a favor en granada el día del albacete completamente al revés 21 10 en favor del deportivo 21 10 ayer estuvo mucho más igual a esta faceta también es cierto que ellos tenían antiaéreos enormes aunque el deportivo sacó al final a jones 192 y así que es 1 95 había que cambiar algo había que cambiar cosas y al final se ha tocado ganar todos los aéreos ganar segunda jugada el fútbol más directo y lo que queríamos todo ganar vicente a ver no me deje a ver no quiero dejar pasar lo de las tarjetas amarillas para mí las tarjetas amarillas 40 has dicho ahora 30 10 amarillas más en 15 jornadas que el año pasado exacto para mí eso es la vara de medir la intensidad aquí hay un entrenador que lo puede esto mide la intensidad a lo que sea para hablar no 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 mide la intensidad pregunto eso mide la mala ubicación de los jugadores llegas tarde hace tarjeta a claro eso es mala ubicación de los jugadores y nos está diciendo que los jugadores antes no estaban en su sitio hay de todo porque mal que hay recibido ya una amarilla que es la tercera por pérdida de tiempo y luego me imagino que serán más por protestar quitar a de sergio me imagino que las dos serán por protestar no es intensidad pero cuidado cuidado porque mateo ayer yo tampoco lo entendí a ver recibió la quinta amarilla hay que confirmarlo en comité de competición por tanto si es así y el comité lo confirmará no jugaría miranda pero es que la amarilla le sobró desde mi punto de vista ya pero bueno miguel es un jugador importante para nosotros lo sabemos porque bueno sabemos de su poderío en el balón parado pero bueno yo yo a mí te lo digo de verdad no no me llega a preocupar ahora la baja de mar te lo digo de verdad por lo cual martos sí sí bueno puede jugar martos y bueno pero yo veo ahora de verdad que para mí fue el mejor ayer para mí timor no 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 juega no juego no timor seguro que no mateo tenemos que tener la confirmación del comité pero en principio la quinta amarilla de mateo para miranda siempre he dicho además por ciento no se me olvide rafa te lo digo te doy paso ya maca y recibió la tercera piña recibió la tercera pero cuidado frank gámez recibió la cuarta amarilla los árbitros se hablan entre ellos evidentemente ya maca y ya lo tienen fichado vale es un apunte que hay que llevar el tema el tema de timor y miguel y bueno de mar no me preocupa y timor a verte yo siempre he hablado no mal no es un no es un jugador o sea no era un jugador que a mí me estaba demostrando cosas vale evidentemente y tengo que reconocer que lleva tres partidos para mí espectaculares david timor espectaculares para mí espectaculares o sea te quiero decir sí que verdad que algún parte que siempre lo que me he quejado de él que vicente lo ha dicho que ha perdido balones y balones muy peligrosos que eso es lo que yo me quejaba pero pero estos tres partidos yo creo que ha visto no sé como que ha querido reivindicarse de que cuando lo ubicaron desde el trasfón de sastre es que bueno bueno es que es no no claro porque el jugador le rompió la cinto le rompió la cintura a estos jugadores menos rápidos por lo menos en el nuevo arcángel en lo de las cartulinas siempre es un problema desde luego pero al margen de esto vamos con otros goles de ayer que nos hemos pide relatar los dos goles anfitriones y luego vamos a mirando también un poquillo porque mirando también hay cosas que quiero comentar el gol el pase de timor primero y el control de chapela es un pase vertical de timor de desde atrás no sé cuántos metros 30 40 un control orientado de la hostia y una finalización creo que fue con él en este caso con él con él interior del pie a la derecha el gol con el pie esa temporada de chapela había marcado dos de cabeza para un total de tres alberto el control orientado de chapela aparte del pase es una barbaridad pero el control orientado en lo que al final le facilita es muy difícil le facilita en este caso que luego la finalización tenerlo mucho más sencillo es eso al final el juego práctico o vertical y en la que chapela en este caso para mí es insustituible para mí es de los jugadores que más calidad tiene el equipo si yo lo si chapela lo mira con una cara de más mala leche te quiero decir con una más intensidad y tal jugador de primera de primera división chapela por cierto tony 1,2 millones de euros en transfer marc vale chapela en valor de mercado de chapela 1,2 millones de euros sólo supera el deportivo curiosamente geraldes que tiene 1,5 y luego está sergio con un millón de euros de valor de mercado pero sorprende este 1,2 de chapela no chapela está está muy bien estos últimos partidos igual que timor está muy bien chapela también está siendo de los mejores y sobre el valor creo que no tiene más años de contrato se la acaba en junio no pues fíjate lo que son estas cosas por eso no sé si le gusta mucho esto es miliórico 400 mil euros quintana o 400 mil cuánto yo el valor de mercado al final se trata yo me centro mucho en el al final en el rendimiento en el rendimiento por cierto que valor tiene crismontes porque me lo va a mirar me lo va a mirar enseguida porque yo creo que no sé si está entre 400 y 600 entonces el tema de crismontes monte no juega el tema de crismontes jorquera poco miguel bernal desaparecido pero que ahora no puede jugar todo no 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 miguel lo de crismontes es punto y aparte tiene contrato hace 2026 montes en lo de crismontes fíjate yo aquí no le he hecho no le pongo ninguna crítica en este caso a ponte 400.000 tiene montes 400 mil tenemos el tema de crismontes sinceramente creo que el mismo debería de plantearse un poco qué es lo que está haciendo aquí en el deportivo valdense a mí es un tema que me quema mucho te quema montes si el rendimiento de monter desde que renueva el año pasado en diciembre a lo que ahora mismo no se está dando y creo que se tendría que plantear que con la edad que tiene si quiere seguir jugando a fútbol o quiere seguir pasando ver pasar el tiempo sin ningún tipo de rendimiento creo que es una cuestión que sólo tiene que plantear en el porque porque creo que ya está bien ya está bien su amigo gris bueno respire respire qué apuro me pones seguimos tranquilo rafa tranquilo sin apuros rafael sin apuros sin apuros rafael por dios y creo que en el fútbol como la vida misma las personas tienen que ser honestas de verdad lo digo creo que si en diciembre en el mercado de diciembre creo que tiene si no quiere estar en elda o no quiere jugar en elda creo que se tendría que empezar a tener un poco de honestidad pero tiene otro año más pero aparte de lo que queda o da rendimiento o jugador con su edad que imagino que lo que querrá es jugar al fútbol habría que verlo en su contra si tú a ver tú ves esa versión que no te da discuto que puede ser habría que verlo en los entrenamientos exactamente yo no primero no estoy allí y luego el míster si no lo pone va en su contra en su contradicción no está jugando no lo va a querer nadie emilio eso es así el cajón eso es así o sea te quiero decir no lo va a querer nadie no va a querer nadie y encima en segunda división sí sí encima ve la clave que se renovó y a partir de que se renovó ha pegado un bajón tremendo y es un gran futbolista entonces eso eso pero para que juegue montes te quiero decir ayer estoy hablando con precisamente con jorge lópez por ejemplo perdón de temas así te quiero decir pero si tuviera que jugar montes aquí quitamos ahora mismo yo a chris con el tipo de fútbol que se está haciendo ahora me sabe mal decirlo yo es un jugador por dentro básicamente para mí para mí soy sincero te voy a decir igual que crítico o cosas que no me gustan de dani lo digo lo igual voy a decir yo ahora mismo en mi equipo no tendría que jugar más o menos bien es es que de rendimiento es decir pero el rendimiento se va jugando no miguel pero cuando tú sales 15 20 25 exacto en la actitud es el rendimiento de querer de querer de querer aportar de querer ganarte de querer jugar en el 11 la temporada empezó casi de titular york era también fue titular y el que está con más acierto con menos pero eso es independiente eso es otra cosa de lo que ha dicho él pero por ejemplo al exbernal sí que verdad que yo lo dije digo para mí estaba así estaba estando flojito en las últimas jornadas y bueno yo creo que lo ha captado el míster lo ha captado el jugador que más minutos ha jugado ahora mismo sergio maten a matos y 1268 minutos un gol cuatro asistencias sí bueno luego sergio 1180 minutos dos goles una asistencia chapela no chapela perdón quintana mil 34 minutos víctor mil 21 minutos el último partido que juega crin monte son 13 minutos contra el oviedo fijaros el tiempo que ha hecho que se ha jugado contra el oviedo o 13 minutos 21 de septiembre lleva dos meses igual lleva dos meses sin jugar dos meses sin jugar dos meses sin jugar montes echa de menos a montes hombre como echarlo de menos como echarlo de menos no pero a mí es un jugador que cuando cuando juega y da gusto verlo a mí es un jugador que me gusta mucho porque es un chico que tiene muchísima calidad yo hablo mucho con su padre así hablo mucho con su madre y con su madre cuando vamos fuera lo vemos todo lo que es que ellos viven en gijón y todo lo que es cerca de gijón pues ellos van y nos ve y nos saludan y yo muchas veces hablo con su padre y su padre siempre dice que a mi hijo le falta un poco de talla le falta un poco de talla pero yo no le quiero decir nada pero es que aparte de que tú le falta talla tiene que tener un poco más de ganas vaya al igual que al igual que estamos viendo lo del tema de como calidad tiene muchísimas pero de cuántos contratos de de cuánto tiempo le queda prisma antes de contrato hay que ver quién va a acabar el contrato por si hay que renovar alguno hombre uno de ellos es el servicio a ver si también pero se hable que renovarlo ya porque si se va libre que a ser tuño a ser tuño sí que lo considero un jugador en colación a lo que estábamos hablando del mate sí que lo considero para mí uno de los mejores jugadores de verdad lo digo de la historia del deportivo por todo por supuesto Iván Fortesatán el tipo de honor dio muchísimo en muchos ascensos yo creo que se interpretaron perdona yo dije en cuanto en cuanto no quise decir eso yo estoy de acuerdo para mí a mí Monsejo sí pero yo digo en cuanto a importancia quise decir yo creo que mis palabras se interpretaron mal en cuanto a importancia de los goles yo creo que cuanto es así quiero recalcar además de jugadores que evidentemente son buenos a mí me gusta mucho también el que sean de aquí Sergio, Iván Fortes Ramírez Ramírez no sé a mí todos esos tipos Ramírez no ha nacido en Elda pero al final es un Eldense más y con respecto a lo que hemos hablado de Sergio de la renovación creo que creo que es fundamental sí que es verdad habría que renovarlo ya vamos habría que hacer un contrato de por vida luego otra cosa porque si no se puede marchar libre también es verdad que si luego las cosas como son y creo que también lo hemos hablado aquí muchas veces si le saliese una oferta de primera división creo que ¿habría que dejarlo? no, a ver, dejarlo o habría que decir no, si no me paga esto no se va habría que intentar llegar a un acuerdo porque Sergio es patrimonio nuestro del deportivo y de Elda en realidad sin duda pero ya te digo creo que con el tema de Sergio Ortuño con el tema de hay jugadores que que de cara al futuro hay que renovarlo que luego te llegue una oferta de un equipo bueno de primera o que pues evidentemente ya luego sería cuestión de ver y sentarse y negociar pero un momentito un momentito creo que con todo lo que estamos repitiendo del año pasado acaban contrato de los oches que juegan del titular creo que todos acaban contrato ¿me lo puedes mirar al mismo tiempo? en junio transformar te lo hice enseguida la forma de Emilio aunque no esté renovado Sergio podemos estar tranquilos con él porque bueno a mí me tranquiliza ya te lo he dicho muchas veces me tranquiliza que esté él en el vestuario porque él aparte era un chiquillo muy vergonzoso y se ha convertido en un hombre ya y se le ve que ¿25 años? sí pero te quiero decir que podemos estar muy tranquilos porque él no no a ver cómo lo digo no va a dejar en la estacada al deportivo y si va a mirar por el bien del deportivo cuando se tenga que ir ¿me entiendes lo que te voy a decir? bien traído bien traído podemos estar tranquilos en ese aspecto que aunque si no tenemos la renovación Sergio va a intentar repasamos ahí estamos a ver los contratos en 2025 junio de 2025 termina el contrato a final de temporada ¿quién es? bueno Dani Martín Makay Dumic Piña Monsalve Grigori Mateo Iván Martos David Timón Jones Sergio Ortuño Víctor Camaraza Alex Pernal Chico Geralde casi todos di los 3 que no se van y ya está los que han fichado Víctor que fichó 2 años Fran fichó 2 años Nacho fichó 2 años y Godoy y Sisto que ficharon 3 ya está correcto bien traído expectativa de gol estamos ahora fijaros Juan Tortuño 5-0 pero es que el siguiente chapela 2-9 chapela tiene mucha más expectativa de gol que Quintana de hecho ya es el segundo goleador con 3 goles bueno chapela genera mucho aunque no es el chapela del año pasado todavía ni mucho menos pero bueno está recuperando su nivel a mí me está gustando ahora mucho ahora sí Quintana va a meter 2 goles en Miranda pero espera que todavía no tiene que relatar este hombre que estaba a dos metros a dos metros de la jugada ustedes estaban más lejos los de general estaban más lejos pero Vicente se bajó abajo y cómo vio el gol de Quintana cómo puede describir el tanto de Nacho el 2-0 su primer gol muy celebrado muy festejado en el estadio mucho muy festejado yo me alegre casi más que derechazo imponente más que el jugador porque era él porque yo es que los han tenido de todos los colores y fallarlos y fallarlos y fallarlos cuando yo le di el balón te lo juro que las palabras mías fueron dispara 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 le metí una castaña cruzada además estaba el aire muy a favor de él y entró cruzado fantástico entró como un obús lo vi perfecto qué golazo o sea se alegró usted más que él casi si no yo me alegre muchísimo porque fuera él cómo se vivió el gol de Quintana en general bueno te puedes imaginar fue una explosión de júbilo tremenda es más porque era él se lo merecen se lo merecen todos pero yo creo que estaba todo el estadio pero no te marcaba el rum rum que juega tantos partidos porque lo hemos dicho tiene que darle oportunidades que ayer yo creo que ya que Alain Godoy no puede jugar pues ropero yo lo vi en la media hora que le dio muy bien muy bien para mí para los opiniones colores a mí no me gustó tanto pero bueno no estuvo mal mal no estuvo pero todo es opinable no es cuestión de que esté muy bien o que esté muy mal es la actitud excelente 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 me vale la actitud excelente me vale la primera vez que juega 20 minutos me vale me vale solo había jugado y luego tuvo una que bueno se le fue por un por cuatro de dos o por un palo por encima del arguero para mí perfecto para mí perfecto y con el 2-1 que el 2-1 fue un error tremendo ¿no? fue yo creo fue una jugada de en este caso Martos creo que bueno en general toda la línea defensiva que se medio relaja un pelín en el centro lateral ahí y lo deja pasar Enric solo a cuatro metros de palo sí ahí el equipo con el 2-0 pues bueno se medio un poco se medio relajó pero bueno al final gracias a Dios ¿sufrió? siempre es que al final bajarás a ver el fútbol pero bueno al final también es lo bonito el fútbol al final te abrazo por todo claro al final cuando ya ves un partido el otro día contra Albacete que íbamos ganando 2-0 te ha gustado porque no sufrimos pero ahora ya llega un momento que vamos al fútbol y no sufrir dices ostia parece que falte algo pero bueno el Huerta da la sensación de que te podía el Albacete no pero el Huerta algo algo por lo menos algo y defensivamente muy bien también me encanta el ¿quién? el el extremo derecho el el sueta Cortajarena el el de banda derecha que salió en la segunda parte que prácticamente siempre juega titular bien no Javi no en la segunda parte el Sergi no en ese momento que tiene que repasar la alineación ya va liado en ese momento que repasó la alineación el año pasado nos hizo uno ah Gerard Valentín pero no jugó bien no estuvo bien no estuvo bien es el mejor regateador y el mejor pasador de este equipo pero no estuvo bien Gerard Valentín por menos mal que no estuvo bien no estuvo ni mucho menos comparado con otras veces por lo que leo en Huesca se tiene que decirlo un poco ¿pueden echar a Hidalgo después de este resultado en Eldar? hombre llegó después del gol de Soberón ¿eh? bueno Soberón marcó en el alargue el año pasado en Huesca destituyó a la Ziganda llegó Hidalgo ahora puede caer Hidalgo tras ver en Eldar el problema está en que es jornal intersemanal es aplazada no hay margen para el partido pero está cuestionado y evidentemente si pincha siete sin ganar siete sin ganar ¿cuánto quién juega esta semana? no me acuerdo pero bueno da igual si pincha claro evidentemente me lo mira por favor es que yo me gusta siempre ver siempre los comentarios de los equipos rivales y de la afición y de todo y está la gente pues claro evidentemente llevan seis siete partidos que no castellón castellón pues ahí no se sabe jugar contra el castellón nunca se sabe lo que puede pasar es una ruleta rusa es probable que de aquí a diciembre aún dos o tres entrenadores de segunda caen al final de aquí a diciembre sobre dos o tres entrenadores y uno de ellos no será Pons tranquilo tranquilo no será Pons tranquilo ni mucho menos para el rebocijo de don Vicente no será Pons no creo Miranda a mí me preguntaron ayer ¿se va a comer el turrón? yo digo que no venga voy con la pregunta la lanza usted la ha lanzado en el congreso la lanzamos aquí ¿se comerá el turrón Pons? sí yo creo que va a aguantar hasta final de temporada sí, sí yo creo que sí vamos si lo hubiera preguntado hace dos semanas lo mismo no, no yo que yo tengo mil dudas ya está dudando pero hay que intentar ser revista Miguel es que aquí ganamos un partido y parece que hayamos ganado la Champions cuidado eh y si se gana en Miranda ¿qué? ojalá ojalá ganemos en Miranda ahora voy a Miranda la voy a Miranda ¿Sevilla se come el turrón? sí por favor por favor su amigo Dani Pons Miguel ¿habían directivos por ahí o qué? ¿habían directores deportivos? muchos sí muchos eh Mantecón, López el que dicen que va a venir no estaba pero bueno se dicen tantas cosas vamos a Miranda a ver en Miranda el año pasado ¿cómo estuvieron en Miranda? yo el año pasado en Miranda lo pasé muy mal ¿por qué? en Andúa ¿por qué? ¿qué pasó? no, no porque lo pasé mal se perdió de más nos trataron fatal mal, mal será posible sí, sí, mal además de esto no voy a ir no va a Miranda no, no, no de lo mal que estuvo el año pasado no va a Miranda no va a estar en Andúa el domingo a las 4 y cuarto y es posible tampoco José Luis de Elegido y Rossi no van a Miranda y es posible es posible que yo allí no vuelva ¿a Miranda de Ebro no vuelve? dice lo mismo que ¿qué pasó en Miranda? ¿se puede saber o brevemente? bueno, pues sí por ejemplo estaba lloviendo y nos quisimos cobijarnos y no nos dejaron cobijarnos oye que estamos en la calle que nos estamos mojando aquí no pueden estar usted tiene que estar en la calle fuera si se moja que se mojen oye, pero esto no puede ser llamaron llamaron a los a los jurados bueno, bueno luego les discutimos José Luis les discutió y les dijo no poneros me ha contado la historia vino con el con el distintivo el pájaro aquel y dijo no poneros tontos que no os dejo entrar que no os dejo entrar fatal muy mal yo no vuelvo ¿va la Peña del Hierro Andúa? sí, sí va, pero yo no pero Vicente no va no, Vicente del Navigo no va será posible ¿va Andúa? ni mucho menos bueno, madre mía no, Alberto, nada Emilio, lo único que yo el año pasado sí que estuve en Andúa ah, estuviste en Andúa este año no, este año no puedo pero ¿qué tal te pareció Andúa? me pareció un campo a ver, es un campo no es muy grande es distinto al del deportivo pero a foro parecido que distinta tampoco de mucha afición pero es una afición que 3.000 y algo de promedio sí, una afición que anima una afición creo que es un campo de verdad creo que es un campo propicio para para intentar sacar 3 puntos allí estoy de acuerdo con Rafa hombre qué raro qué raro qué raro increíble 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 35.000 habitantes tiene Miranda de Ebro yo a Miranda lo conocía porque yo era comercial de calzado y allí tenía clientes y yo iba muchísimo ah, en Miranda yo iba muchísimo a Miranda y conocía mucho a Miranda y todo pero luego el año pasado muy mal muy mal yo creo que ese equipo no va a aguantar no va a aguantar cuidado que lleva 17 puntos como local solo ganó en Miranda el Granada 5 victorias 2 empates una sola derrota tengo clarísimo que no aguanta Miguel no aguanta el mirandés uff lleva 7 puntos más que el Deportivo en la segunda vuelta no aguanta al sistema que tiene desechajes este año ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy me pregunta la gente ¿cómo es posible que el Deportivo no logre no voy a decir el número de sesiones que consigue el mirandés sino 2-3 sesiones buenas eso es mirandés cedidos del Alavés 2 del Atlético Bilbao 3 de la Real 2 del Oviedo 1 Girona Las Palmas Burgos y Andorra 1 12 cedidos pero de ellos de los dos del Alavés un chaval extraordinario Panicelli que tiene una historia muy curiosa porque jugaba en el Alavés de suplente de ropero fíjate en la temporada 22-23 en segunda red ropero jugó 1540 minutos marcando 5 goles con el filial del Alavés y ese año Panicelli solo jugó 196 minutos y solo Mariente marcó un gol este año Joaquín Panicelli 22 años 1-87 la misma estatura que ropero ha marcado ya 7 goles con el equipo del Itzi bueno al final también 22 años pero vamos por partes Miguel por una parte la política de excesiones que tiene sobre todo en el norte en este caso el mirandés es que equipos del norte como puede ser los tres grandes vascos les ven 6 jugadores ya te he dicho que yo conozco bastante Miranda en Miranda todos los equipos de Miranda o en Iles todos los jugadores casi todos los jugadores los tienen al Alavés es provincia de Burgos pero está a 17 kilómetros de Vitoria y entonces son del Alavés allí son todos de la Alavés entonces las 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 sesiones de la Alavés es como no que sé como aquí si el Hércules está en primera división y nos cedieron a jugadores es que es del pueblo de al lado ¿me entiendes? importante el dato también la política de fichajes en este caso de los equipos del norte les facilita en este caso a los de las mismas zonas excesiones de jugadores importantes yo en verano antes de fichar y demás yo hablaba de un par de jugadores o de dos o tres jugadores del Villarreal que salían del Villarreal que los comenté por el hecho de la cercanía porque entre Villarreal y Castellón sí que es cierto que hay rivalidad ahí no van a no creo que pueda que pueda haber cesión entonces te digo hostia el aprovechar en un momento dado jugadores de de la misma comunidad valenciana que que el Villarreal en este caso tenía mediante convenios acuerdos me hago una pregunta ¿cuántos vamos a hacer memoria allí? a ver ¿cuántos futbolistas a lo largo de la historia ha cedido el Villarreal club de fútbol al club deportivo el Dense? yo no lo sé no tengo pero piensen piensen en alguno probablemente ninguno yo es curioso el dato si nos ponemos a pensar el dato es bastante curioso Rafael no me acuerdo pero será poco Santiago o el Villarreal pero no 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 pero igual Miguel es que es un dato muy interesante muy interesante yo te cuento otro dato que es que el Villarreal tiene un convenio con el Elda Unión de fútbol base ahí va ahí va tiene un convenio con el Elda Unión de fútbol base en el que sí que es verdad que de Elda se sube mucho o bastantes jugadores en este caso a Villarreal pues coño igual es cuestión también de sentarse y decir por ejemplo hablando de sesiones es decir vamos a llegar a convenios con el Villarreal que es un equipo de primera división muy 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 renombrado dijéramos a la hora de decir vale vamos a intentar llegar a un acuerdo en el que tú puedes coger dos o tres jugadores de fútbol base que destaquen y a cambio tú me puedas dejar uno o dos jugadores que destaquen del Villarreal B que no vayan a jugar en primera división no sé te he puesto un ejemplo de intentar poder llegar a acuerdos no lo sé para intentar lograr sesiones que puedan ser buenas y que a coste muy bajo yo creo estoy de acuerdo pero yo creo que ya el deportivo se tiene que plantear y el Elda Unión de sentarse de una vez hombre esto es otro tema muy interesante no 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 yo no no que estamos en el traído estamos en el dicho esto es una cosa ya seria que quiero decir el Eldense el fútbol base el año pasado yo ya me quejé y este año por lo que estoy viendo va que nos cierran que nos cierran que nos cierran que nos cierran me da igual yo no estoy diciendo nada malo estoy contando lo que dice entonces el Eldense está en el fútbol profesional está en segunda división entonces el Elda Unión hay que reconocer que ha hecho un trabajo muy bueno que está haciendo que está bueno ha hecho y está haciendo y se tiene que dejar egos problemas tal es tan sencillo como sentarse y llegar a un acuerdo para que el fútbol base aquí haya solamente una entidad porque ya es que no no hay otra o sea porque yo veo jugadores excelentes en el Elda Unión que podrían estar jugando o sea perfectamente en dos años tenerlos en el Eldense en segunda división A entonces eso es una cosa muy importante ¿vale? y el tema perdón la de las cesiones también es tema de suerte porque tú a otros equipos es verdad de que Jolines por el comentario que has hecho que Panicelli era suplente es también que te salga es suerte también porque la mayoría de equipos hubieran deseado tener a Alain Godoy en su equipo por ejemplo no está cedido pero hubieran querido tenerlo y mira nos ha salido mal de momento de momento esto no ha terminado Godoy es muy buen jugador el tema de un airropero si te pones a pensar el mirandés casi seguro que se hubiera quedado antes con un airropero que con Panicelli pero pues mira ha salido así la cosa ha salido así también es suerte también es suerte suerte Rafa el trabajo de Lissi también muy bueno el trabajo de Alessio es bastante bueno también suerte y ojo y ojo de cuando tú ves a un jugador saber quién sí y quién no o sea aparte de suerte Miguel Scouting cuando tú ves cuando tú ves un jugador el fútbol muchas veces tú le puedes dar mil vueltas puedes ser un estudioso del fútbol pero bajo mi punto de vista el fútbol hay veces que lo ves o no lo ves cuando tú ves a un jugador sabes si sí o si no y cuidado que aparte de suerte tienes que tener la visión de decir este va a triunfar o este no va a triunfar entonces la cantera el entrenador del Alaves el año pasado ve sería una castaña porque tener a Panicelli dos temporadas dos temporadas en el banquillo sería una castaña porque claro sería 20 años entonces un aeropero ha metido veinticuantos goles en la temporada anterior marcó veinti alguno en primera red en segunda red no es mal futbolista no es mal y es bueno lo que pasa es que hay que darle y le va a dar y los delanteros también son rachas estamos mezclando cosas que yo no digo que un aeropero sea bueno o malo que yo he dicho que primeramente si nos centramos en comparar uno a otro jugador hay que ver la trayectoria por supuesto no entierro nada sabrá que verla en varias temporadas para saber si un jugador es mejor o peor sin duda entonces y luego a la hora hablo de fichajes en general no se trata de tener suerte o no se trata de tener suerte que también influye pero influye un 10% de decir cuando tú ves un jugador tienes que saber si ese jugador va a rendir o no va a rendir y eso tienes que tener pero es este caso que es más fácil que lo vea el mirandés que está al lado de Victoria y conozca a Panicelli o que el deportivo pueda tener en algún momento determinada referencia de Panicelli es distinto un jugador en la cantera de River por cierto estuvo en River para mí que en el fútbol hay que estar en el momento justo oportuno y que una persona confíe en ti plenamente para triunfar para mí hay mucha gente que se le ocurra evidentemente y llega a lo que pasa nadie ha dado un duro por el mirandés con estos dos yo siempre pongo y siempre pondré el ejemplo de Raúl González Blanco si Raúl González Blanco Valdano no le da confianza Raúl estaría jugando o hubiera jugado en tercera división en primera no y ahí lo dejo pero si estamos de acuerdo que hay que tener un pelín de suerte para ser futbolista profesional vale o que alguien te acompañe pero con la cantidad de datos que hay hoy en día hay que estudiarlos todo lo posible y si los datos de Panicini no eran buenos bueno a lo mejor no había muy conocido no estaba jugando mucho ya pero a lo mejor si divides un gol entre 100 te sale mejor que 5 entre 1500 sí claro ahí está entonces ya hay más efectiva pero depende de muchos factores todo esto sí 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 y frente a lo que está diciendo Villarreal Villarreal sí Villarreal tiene un convenio creo con el lo tiene está vigente yo he participado desde el convenio he ido a Villarreal a un día como pequeños a ver a mi nieto que fue bueno de los tantos niños que van a ir yo no se me olvide citar un futbolista el dense en las filas del Villarreal creo que está en el juvenil ahora Marcos González Marcos González Castaño un chaval extraordinario lateral derecho que apunta muy buenas maneras y está en la estructura de base del Villarreal el año pasado estábamos en la misma categoría exjugador en la unión claro el año pasado estaba Villarreal en segunda claro yo creo que eso es antitodo no te va a dejar jugadores un equipo que está en tu misma categoría para potenciarte no tendría que darte los del C o jugadores que no utilicen pero es que los que nombró Emilio ya para este año que bueno el fichaje que hizo el Elche Gerard que estaba en el Villarreal y ahora está en el Elche algunos podían haber conseguido pero se ve que es bastante yo pienso que también estaba en la cantera del Villarreal que Villarreal la han dado muchísimos jugadores muchísimos muchísimos futbolistas han pasado por el Villarreal entre ellos Juan Tortuño por ejemplo porque la cantera que han tenido hombre hombre yo lo único espera un segundo ¿puedo aguantar? yo creo que la clave está en tener un director deportivo que tenga que no hay que en este momento lo tenemos bueno si aparte pero que que tenga relacionas con varios clubes por supuesto porque si no nadie te va a dejar nada fundamental yo lo único que puedo decir que lo digo porque lo dice alguien que sé yo que sabe muchísimo de cantera que es uno que está en la Real Madrid y él dice que siempre le dice a todos los jugadores porque claro a la hora de con la cantidad de equipos que hay él siempre le dice lo mismo los jugadores se quitan y se ponen solos sois vosotros los que os ponéis os quitáis de un equipo o de otro equipo o subís o bajáis sois vosotros los jugadores se ponen y se quitan solos no hay que hacer nada se quitan y se ponen solos y yo estoy muy de acuerdo con eso estoy muy de acuerdo con eso cuando a ti te dan 5 minutos tú eres los 5 minutos caso esta semana de ropero no nos vamos a ir más lejos estará mejor estará peor pero tienes que verle la actitud de que quiere jugar y de que quiere le apetece y que sale al campo y dice me como la hierba eso es muy bueno para él eso es muy bueno para él porque seguramente que la próxima vez no le den 5 le den 15 y si sale con la misma actitud pues posiblemente el siguiente partido que será dentro de 3 o de 4 pues a lo mejor le dan media hora o le dan medio tiempo y entonces eso es lo que hace quitarse y ponerse un otro lado ayer lo dejó claro Dani la prensa lo dijo es que lo dijo así que él está esperando a dar minutos porque eran jugadores que no estaban a costumbrar a jugar en segunda división y se lo están empezando a ganar y entre otros casos ayer ropero el mirandés 16 goles a favor solo 12 en contra ha hecho muy poquitos goles pero ha encajado muy poquito después del Málaga el equipo que menos goles ha encajado y de los 16 goles que ha marcado 7 los ha marcado este chico Joaquín Parichelli y los otros 3 los ha firmado Urko y Zeta otro futbolista joven en este caso cedido por el Atleti Club pues un entrenador y el trabajo de Litchi que estuvo en Levante que conoce un entrador aquí tienes el claro ejemplo de un entrador que desde el principio conoce la categoría sabe lo que es la categoría y sabe muy joven y sabe las piezas que tiene de cara a intentar sacar el mayor rendimiento a su equipo sabe que en cuanto a calidad probablemente en comparación con otros equipos igual va un poquito o tiene menos calidad que otros equipos entonces se centra en intentar explotar las virtudes claro en intentar explotar el tema es decir vale defiende de putísima madre y a partir de ahí esperar que llegue el gol imagino que salvo Mirandés no sé si es contra Loviedo que no sé si perdió 4-0 o una cosa así pero son todos resultados muy cortos de 1-0 de 0-1 y al final ganó el Castellón muy bien también ganó el Castellón convincentemente 1-3 creo que fue un palizzi de crack sí pero son la mayoría en su campo son resultados muy cortos de decir no puedo encajar y esperar porque en el fútbol siempre alguna te llega alguna te llega ¿firma el empate en Andúa? no 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 ¿cómo que no? pero es que yo firmo el empate es decir el Deportivo tiene que intentar salir a ganar y el objetivo tiene que ser siempre salir a ganar y luego ya veremos pero tiene que intentar salir a ganar por cierto especialista en el Mirandés señor Vicente 3.600 abonados 35.000 habitantes estadio muy parecido al de Elda en aforo en aforo ¿verdad? va menos gente que en Elda al fútbol el promedio de Elda está ahora mismo en 4.600 se ve en la televisión siempre muchos huecos aquí está en 3.000 y algo el promedio de espectadores de Miranda ¿marcador? yo ¿cima el empate? no el empate yo siempre digo que los partidos de fuera hay que rebajar aunque sea un punto yo digo no perder a mí me gustaría que ganara por supuesto pero si no perdemos no funciona ¿a quién ponemos en el puesto de David Timor? entendiendo que Camarasa no va a estar creo si no está Camarasa bueno ya sabéis va a poner a Jones seguro a Jones en vez de Bernal vale Jones o Bernal le gusta más Jones que los dos Jones en vez de Bernal lateral izquierdo a lo mejor Martos con Monsalve y Piña si no está Dumic si si yo creo que la defensa está clara jugar a Chapela jugar a Víctor García y luego en el doble pivote yo creo que tendrá que poner no lo sé igual pone a Bernal Bernal y Sergio si porque lleva un par de semanas sin jugar Bernal si si Bernal está últimamente sin jugar vamos a ver vamos a ver ¿marcador? 1-2 1-2 ¿firma el empate? yo creo que ya ya lo he dicho alguna vez yo firmo el empate cuando quede en 5 minutos quedan 5 minutos el partido está 0-0 lo firmo lo firmo pero de salida no yo como siempre digo el mismo resultado porque yo o sea no es que lo diga aleatoriamente sino que estoy convencido que va a ganar 1-2 o 2-1 como ayer sufriendo no sufriendo yo prefiero 1-2 1-2 serían 3 victorias seguidas se metería con 21 puntos y un gol de Quintana otro de Quintana ya ha abierto la puerta ya ha visto ya ha visto donde está entonces no hay problema a partir de aquí ya está maravilloso espero que Quintana tenga la flecha para arriba espero que sí yo creo que sí ¿cuántos goles puede marcar Quintana este año en el da? jugando esta cantidad de minutos está ahora en 1037 bueno pues yo apostaría en el que aún todo lo que queda no en el da en todo lo que queda 8 gols está bien 8 sí de 8 a 10 sí yo estoy de 8 a 10 Quintana sí estoy yo que aún lo puede hacer de 8 a 10 me da que la flecha la tiene ahora para arriba a ver creo que toda la mala muerte que ha tenido ahora la va a tener buena puede hacer puede hacer y además me alegraría también por supuesto por Nacho futbolista toledano me alegraría de 8 a 10 goles de 8 a 10 goles puede hacer Quintana o no yo pienso que sí lo que pasa es que yo creo que de no sé a lo mejor se esperaban por ahí 7 o 8 se esperaría a ver a ver si nos cumple pero pues el año pasado metido no lo habéis dicho 6 6 en el lujo si repitiera 2 sería extraordinario tampoco estaría mal hasta ahora se le cerraba siempre se veía la puerta la vería muy pequeña pero ayer desde luego la dio bastante grande porque el derechazo que le soltó fue tremendo puede marcar Quintana en el lado de 8 a 10 goles no 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 es muy aleatorio pero este hombre dice que no no pero digo que no porque porque creo que no es delante la estadística el Big Data dice que no 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 el Big Data dice que no claro ni con el año que viene tampoco ni el Armando el año que viene el dato es muy relevante es decir a ver entre comillas ha necesitado Tony mil minutos para hacer un gol esto indicaría que como mucho si juegan en el entorno de los 2.800 3.000 minutos que podría ser marcaría como mucho tres goles desde este prisma matemático y que luego Miguel las cosas como son a partir de diciembre yo no sé si Quintana va a jugar es buena puede a partir de enero porque puede haber algún fichaje porque el deportivo creo que tiene que fichar un delantero el deportivo tiene que fichar un delantero pero si a nivel de estadística y a nivel de datos está claro que va a hacer 4 3-4 vale pero bueno como poder pero como está diciendo además que añade un atenuante Emilio que podría venir un delantero pues no lo sé claro todo es relativo yo creo que también la gente pisa un poco también un poquito yo sé que está todo el mundo vamos a ver ayer es su primer gol en segunda división y eso y eso a él le va a llenar de súper motivación pero quiero que la gente vea también que el chaval que se fija la gente los balones que se queda ayer se quedaba con lo pequeñito es muy difícil es muy difícil recibe muy bien de espaldas correcto es muy difícil descarga muy bien a veces trabaja mucho pero no es un gol es que la gente sí evidente pero la gente es que lo pone a parir y por eso nos alegramos tanto de que ayer metiera pero cuidado yo tampoco veo estoy de acuerdo con Emilio que sea un jugador que vaya a meter 8 o 9 goles pero sus 3, 4 o 5 goles puede meterlo puede meterlo sí y yo valoro mucho su trabajo pero 3 o 4 goles para un delantero en segunda división no son buenos no no pero delantero no te estoy diciendo aquí le pregunta Miguel Ángel Muñoz a Rafa Sevilla para Sevilla una pregunta ahora que estamos un poco mejor ¿no crees que el equipo debería reforzarse en enero por ejemplo con Sergi Guardiola? no, no me gusta Sergi bueno, a ver no le gusta Guardiola no le gusta Guardiola si voy, si voy, si voy no le gusta Sergi Guardiola es que Sergi Guardiola el caché que tiene creo que nunca sería aquí para nada ahora mismo está en el rayo es un jugador que sí límite salarial vestuario hace poco y y no la respuesta no te lo digo preferiría otro delantero otro delantero que no tuviera ¿da algún nombre? ¿da algún nombre? no, es que va a haber Miguel te quiero decir aunque no sea exactamente delantero ¿le gustaría por ejemplo un estilo Sol de Villa del Hércules? no, te voy a decir uno adelante y que vendría de maravilla José Callejón que está en primera red un ilustre veterano yo no me iría yo ahora sí que es verdad que no me iría ¿me da el dato de Callejón? de edad por favor para el último tramo de temporada no me iría a primera red ¿no sería a primera red? me iría para el mercado invierno algún jugador de primera división 37 Callejón 37 años Callejón 37 yo no me iría a primera red sinceramente creo que para de enero a junio me iría a primera división jugadores que no están jugando en primera división que quieran o que necesiten tener minutos y me iría algún jugador de primera división que no tenga minutos lo tengo clarísimo además muy claro me falta su resultado de Miranda ¿va a ir? no, no voy a ir muy mal no, muy mal ya dije que este año voy a ir muy mal yo creo que yo creo por lo que dice Toni yo creo que va a jugar Junes porque para mí yo creo que la sensación que tengo pero es un campo se lo está diciendo Emilio para mí es un campo muy estrechito va a ser mucho de juego aéreo ahora te voy a decir una cosa se lo está diciendo Emilio yo soy el entrenador y ayer le veo una callejita a Junes porque dos balones aéreos que le ganaron dos jugadores que le llegaban por aquí o sea o ponte las pilas hijo porque porque aquí hay que salir ¿eh? como hay que salir ¿vale? un recadito para Jaume de Sevilla Rafael gracias 0-1 muchas gracias 0-1 vale me gusta impresionante el resultado si me dejas un segundo adelante Emilio nombrar en este caso vi la roda de prensa o la entrevista mejor dicho que le haces a Mateo entrenador del balonmano Antonio Javier Mateo me parece una persona espectacular de verdad de verdad creo que en cuanto a valores como como entrenador y como persona de decir lo que piensa de de ese de esa autocrítica muchas veces que hace poniéndose él el primero en cuanto a decir tengo que mejorar además que el equipo también su equipo también me parece que este tipo de entrenadores que tenemos en Elda o que han pasado o que tenemos a día de hoy cuando llegue el momento en que ya no estén los vamos a recordar muchísimo porque para mí como entrenador el balonmano de verdad que a mí me flipa me gusta muchísimo pero centrando en lo que es la figura de entrador me parece de verdad que cumple todos los valores que un buen entrenador y un buen deportista tiene que tener porque dice lo que piensa y esto en su deporte que es el fútbol pocas veces pasa esa es la triste realidad Bernabéu García García Bernabéu hasta la próxima adiós gracias nos siento que no estén Miranda muchas gracias muchas gracias Tony bueno yo no mandar un saludo es un recordatorio iba a decir perdón hay que seguir igual lo que hemos hablado de la afición yo lo sigo diciendo el día del ferrol tiene que estar esto domingo por la tarde ¿no? domingo 1 de diciembre por la tarde igual cuando sea tenemos que estar con el mismo ambiente con la misma ilusión entrar al campo pensando porque hablé con algunos amigos no, no, ¿qué vamos a hacer? hay que entrar al campo esa es mi opinión entrar al campo pensando que vamos a ganar predispuestos para la victoria exactamente y un saludo para todos gracias Miguel gracias Emilio bueno Miguel a un padre deportivo siempre hasta la próxima hasta luego